Está quemada de llantas, no sale con nada. Si le pongo ácido muriático, mejor. Este es el ácido muriático. Lorena, ¿qué tal? ¿Qué, lavando? Sí, sí, son manchas de grasa de carro, ¿no? Es muy difícil, muy complicada esa. ¿Tuviste que arreglar el micro? Siempre hay que darle su miradita, ¿no? Tú sabes, sí. ¿Necesitas el lavatorio? No, 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 tranquilo, veo que ahí tienes para rato. No te preocupes. Sí. Tú no sales mucho, ¿verdad, Tito? No, claro, salgo un montón con el micro, ¿no? Todo el día estoy chameando con mi compadre, sí. No, no me refiero a eso, no sales con amigos, con amigas. Ah, eso, no, yo, mira, para divertirme me gusta estar acá, ¿no? Tomar unas chelitas, por ahí prender la parrillita, ¿no? Sí, eso hago para divertirme. ¿Y siempre ha sido así? No, antes con mi compadre salíamos un montón, o si no, venían las techeras y las teachers, que eran unas profesoras de inglés, así, bien buenas, bien amnegadas. ¿Y qué te hizo cambiar? Bueno, la verdad, eh, Maripaz. ¿Y tú? Bueno, un hijo, claro, te cambia la vida, totalmente, pero yo, ¿qué tengo que ver? No, sí, tienes que ver un montón, porque todo habría sido mucho más difícil si no fueras como eres. ¿Y cómo soy? Bueno, para empezar, eres guapísima. Ay, gracias. No te voy a mentir, no te voy a decir que lo primero que me impresionó fue inteligencia, ¿no? Ya me dijiste bruta. No, 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 es que eso sí me impresionó, pero después. Y no, además tienes un carácter muy lindo, ¿no? Eres así como relajada, pero sin vainas, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Sí, sí, claro, porque de nada serviría que solo fuese bonita, ¿no? Porque si me cayera mal, entonces no pasa nada, ¿no? Sí, y bueno, y lo que más me impresiona es cómo has criado a Maripaz, ¿no? Y es una niña muy dulce, estudiosa, es muy buena, la verdad. Has hecho un gran trabajo criándola, ¿no? Yo, de verdad, creo que he tenido mucha suerte de meter la pata contigo. O sea, no meter la pata, no quise decir eso. Tranquilo, tranquilo, Tito, tranquilo. Ya te entendí, tranquilo, no te preocupes. Y esa es la tercera cosa. Como diría la Charo, eres empática, ¿no? Sabes meterte en el pellejo de las otras personas y tratar de entenderlas, ¿no? Es por eso que no tengo problemas en ser como soy contigo y no tengo miedo de que me juzgues. Ay, Tito, no sé qué decir. Solo di que sí. Que sí, ¿qué? Que sí aceptas ir al cine conmigo. Lo siento. No, no puedo porque quedé con Maxi. Claro, claro, qué tonto, sí, sí, por supuesto, claro. No hay problema. Ya nos vemos, ¿sí? No, sí, no te preocupes, tranquilo. Yo acá tengo bastante trabajo. Sí, sí. Tito. ¿Sí? Podríamos ir otro día con Maripaz. Sí, me encantaría, sería lindo. Ok, ya nos vemos entonces. Claro. Claro, pues obviamente. Está con el novio fino, ¿no? Ya pues, caballero. Ay, ¿ves que tenía razón? ¿Y ahora qué vas a hacer, ma? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Para que te dieras cuenta? No, en realidad, más que lo que dijo, fue su forma de mirarme la que habló por él. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, yo no quiero que Tito sufra. Pero tampoco le puedo alimentar cosas que no son. Porque a ti no te gusta, Tito, ¿no? Y porque estoy con Maxi, Maripaz, y estoy bien. Bueno, y ahora, no sé, ¿qué le vamos a decir? Yo tampoco quiero que Tito sufra. Él se porta súper bien con nosotras. Sí, es muy buena persona. No sé. ¿Qué pasa, Lorena? ¿Por qué tan seria? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo malo? Tito, lo que pasa es que... Maripaz, ¿qué le ha pasado a nuestra hijita? No, por favor, Dios mío, no te la lleves. Llévame a mí. Haz de mi vida lo que quieras, pero por favor. ¡Salva a mi hijita! Tito, 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 tranquilo. Tranquilo, Maripaz, está bien. El asunto es otro. Ah, qué alivio. ¿De qué se trata? Ay, Tito, ya no te hagas. No, no, no entiendo. Ya pues. ¿Ya pues qué? Ay. No, es que de verdad, te juro que mi ignorancia es auténtica, pero no sé, si me das una pista, de repente adivino. Tito, tú me estás mirando con otros ojos. ¿Con cuáles ojos? Es uno de los únicos que tengo, no entiendo. De otra manera. ¿De qué manera? ¿Así? No, no, no. Me estás mirando con ojos de enamorado. Y, Tito, yo, tú sabes que no te puedo corresponder porque estoy con Maxi y lo quiero, lo respeto, me gusta como padrastro de Maripaz y no quisiera que te hagas falsas ilusiones conmigo. Lorena, por favor, estás equivocada, yo no estoy enamorado de ti. O sea, claro, eres la madre de mi hija y te tengo un cariño especial por eso, pero de ahí estar templado de ti, por favor. Es más, es más, estoy saliendo con alguien. ¿Quién está saliendo? Ah, eh, Lorena, pues, ¿con quién más? ¿Con una chica? No, no, no va a ser con Yulisa. Yulisa, por favor, no seas impúdica. Es una, es una chica linda, ¿sí? Muy, 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 pero muy linda. Es hermosa, es modelo, ¿sí? Es, es un bombón, olvídate. Sí, ¿y de dónde la conoces? Ah, de por ahí, de la vida, de las casualidades, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que estábamos predestinados a conocernos. Ah, sí, no me imaginé. Sí, sí, sí. Sí, sí, este, pero ¿por qué no? Yo todavía soy un hombre atractivo, interesante, ¿no? Apetecible para el sexo opuesto. Sí, claro, pero como no habías hablado de tu saliente, no me habías contado nada, no sé. Sí, es que todavía no consideraba que era el momento apropiado, ¿no? Para formalizar, ¿no? Todavía nosotros tenemos que ver cómo nos llevamos en la intimidad. No sé si me entiendes, o sea, ¿no? Claro. Sí, 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 muy. No, claro, claro, claro que estoy entiendo, Tito. Lo que pasa es que yo... Claro. Ay, yo pensé que tú tenías sentimientos hacia mí. ¡Ay, qué vergüenza! No, no, tranquila, no, no. No hay paltas, no, 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 no pasa nada. O sea, nosotros siempre vamos a ser buenos amigos, amigos simplemente amigos y nada más, como dice la canción. Bueno, me quedo muchísimo más tranquila en realidad, porque yo pensé que tú... No, no. ...tú te estabas muriendo de amor por mí mientras yo estaba feliz con Maxi. No, alguien ha estado viendo muchas novelas en su rato libre, ¿sabes? Es probable. Bueno, ya, entonces ahora sí me quedo contenta y tranquila de que los dos estamos felices con nuestras relaciones. Más felices que perros con dos colas, o sea. Perfecto. Bueno, entonces ya nos vemos. Sí, perfecto. Ahí nos vemos en... ¡Chau! ¡Infruta! ¡Diviértete! No sabés cuánto me duele, compadre. Compadre, sabías que estaba con el parado ese del Maximiliano. ¿Para qué sigues ahí? ¿Eres masoquista o qué? No, hermano, simplemente yo tenía la esperanza de que Lorena se diera cuenta que yo soy el hombre de su vida y que podíamos formar una familia juntos, ¿te imaginas? Ahí, una casita en el campo, con maripaz, recogiendo flores y el firulay por ahí, dando vueltas. No hubiera sido tan hermoso, hermano, pero... Al parecer, Lorena sigue con una venda en los ojos o simplemente está enamorada del Maximiliano ese, ¿no? Sí. Tienes razón. Tienes razón. Igual hubiera querido que las cosas se den de otra manera, compadre. ¿Ella se dio cuenta que te rompió el corazón? No, no, no. Yo tuve que negarlo todo, ¿no? Fue lo mejor que pudiste hacer, compadre. Ahora que estamos hablando del tema, ya es hora de que te saques a Lorena de tu mente, compadre. La arranques de tu corazón y busques una nueva flaca. Justamente, Pepe, es que... yo ya estoy con una nueva flaca. ¿Cómo así? Bueno, eso fue lo que le dije a Lorena para despistarla, ¿no? Que estoy saliendo con una flaca. Ah, jugada maestra, compadre, ¿ah? ¿Y con qué estás saliendo? Cuéntame, ¿ah? ¿Con nadie? Compadre, vas a tener que salir con una flaca. Tienes que buscarte una flaca. Sí, pero no sé qué ha pasado, compadre. Mi lista de techeras se ha reducido a la mínima expresión. No hay nadie, hermano. No sé con qué. Bueno, tienes que buscarte una cobertada, compadre. Si no, vas a quedar como un fanfarrón. Sí, justamente eso es lo que no quiero. Ahora, estuve pensando en algo. Es una medida desesperada, pero... Yo creo que podría funcionar. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Desembucha? 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 Gracias por ver el video.